¿Cómo estamos? Bienvenidos a Con Todo y Respeto. Esto es Mi Gente 3.0 para que estemos en la jugada. Recuerden que estamos presentes en 14 países para que estén en la jugada y siempre estén ahí revisando cuáles son los artistas que tenemos invitados. Hoy no está Rolito, estoy yo. Entonces ya van a ver que el programa se va a ir por una vía más musical porque ustedes saben que yo me dedico más a las cuestiones de música. Pero nada, hoy estamos con el viejo Daro. ¿Cómo estamos, mi primo hermano? Ese es un hermano súper bien. Primo hermano, también es costeño también y que la mamá es de Montería, me estaba diciendo. Sí, sí, un hermano súper feliz en verdad. Estoy bien contentico hoy. Ah, bueno, súper chévere, viejo men. Me cuentan que andas estrenando ahí cancioncita, hablemos de eso un poco. Bueno, hace como tres semanas salió el último lanzamiento mío que se llama Ben Ben. Es una canción hermosísima, una canción afro, es una canción para bailarse, es una canción para dedicarla también. Entonces, la pueden ir a escuchar. Bueno Daro, ¿y cómo empieza tu carrera musical? ¿Tú de dónde eres? Cuéntale aquí a la gente. Obviamente saben que eres costeño, pero ¿de dónde? Yo soy de Barranquilla, del barrio Boston. Empecé hace alrededor de tres, cuatro años en la música. Me ha ido parcialmente bien, gracias a Dios. O sea, he hecho el trabajo. Entonces, sí, en Barranquilla tuve un recibimiento bueno, muy bueno. Me estabas contando ahorita detrás de cámaras que empezaste y a los dos días, ¡chaz! Pandemia. Sí, empecé ya las dos semanas, o sea, la semanita, dos semanas, cayó la pandemia, entonces la ida al estudio era más complicada, me caminé la ida al estudio, que da miedo. ¿Y cómo hacías entonces para, o sea, estabas más bien dedicado a la producción en esa época de la pandemia? En esa época yo estaba, yo tenía que 19 años, entonces yo todavía no sabía ni qué iba a hacer con mi vida, pero quería estudiar muchísimas cosas, quería ser médico, quería ser ingeniería de sistemas. Y al final me fui por la música, traté, 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 hasta que se dieron las cosas para llegar al primer estudio, porque eso es lo más complicado, llegar al primer estudio y que te reciban. Claro, porque, o sea, por más que tengas billete y vaina, yo me imagino que un estudio bien parado, bien montado, no te va a grabar así paguen. No, y es que el problema es que no había billete. El problema es que no había billete, entonces tocaba... Buscar patrocinio, pues. Amistades. Tú lo vas a hacer amistades y gracias a Dios las amistades que tengo hasta, o sea, desde ese momento hasta ahora las tengo. Qué bueno, qué bueno el apoyo ahí, la hermandad y la vaina, para que se den cuenta que todo el camino que se recorre en la música no es fácil. Ustedes ven un artista, ay, véanlo, tan facilito que está ahí cantando, relajado, que no sé qué, pero todo eso fue un camino de muchas cosas duras, sobre todo estando pelado y no teniendo patrocinio, no teniendo ahí quién te meta el billete y quién te meta la vaina. Pero también recuerden estar preparados con el talento intacto, porque cuando llega la oportunidad tienes que, pum, meterle el talento, porque si no, se va todo. Y hacer un montón de cosas que antes no hacías, sacrificar también otras cosas que a diario hacías. Me parece bien, me parece bien que todos tomen apunte de esta historia del viejo Daro, que ahorita me decía que él no era tan hablador y que era un poco, ¿cuál fue la palabra que utilizaste? Tímido. Tímido, que el man es tímido y tal, pero aquí estamos hablando sabroso, estamos relajados. Ey, viejo Daro, bueno, vamos a hacer aquí como un pequeño recuento de tus videos. Buscamos un video viejo y el man me dijo que el disqueñita estaba bien acabado ahí, viejo. Ah, eso estaba bien malo. La paja te tenía acabado. Mano, me tenía así como... Vamos a ver, vamos a ver. Como vaca que daba 20 litros leche al día. Aquí veo como ritmos bien alegrones. Bueno, y era mi primer video también, entonces cuando yo bailaba con la modelo me daba una pena increíble. Porque me tocó con la más vieja, o sea, de mayor edad y la más rica. Entonces era como que, jo, no sé qué hacer. Pero te ves bien, te ves fresco, te ves relajado. Mano, el corte de cabello. Sin tatuajes, sin diseño. No, todo está melani, solo que ajá, uno mismo se tira duro. Yo lo único que pienso cuando veo esos videos es en el calor. Mano, pero no, estábamos fresquito. Aunque, bueno, si como es la playa, corre brisita. ¿Y estos panas quiénes son? Panitas de... Ellos fueron con los que empecé Santana y Diego Ángel, son artistas de Barranquilla. Ambos le meten, este, con, no, o sea, a día de hoy no tenemos tanto contacto, pero, pero sí. Son panas, siguen siendo panas, no hemos tenido ningún rosen, no. ¿Y las peladitas qué? Firme. Firme, las modelos chéveres. Todas son conocidas. En ese momento también estábamos haciendo algo low cost. Ah, claro, ¿no? Y es que las amigas bonitas siempre lo desembalan a uno con los padres. Bueno, esto lo veo bien. ¿Esto fue hace cuántos años? Eso tiene por ahí tres. Tres, cuatro años. Bueno, vamos con esto que es más reciente. ¿Cómo te veo? Esta fue la que se te pegó firmemente. Esta fue la que se pegó, sí. Que no la querías publicar y que no sé qué. No la querías sacar. No, ¿y sabes qué lo me dijo, puta? ¿Qué? No, no, por ejemplo. ¡Ay, mierda, Kitsi! Vas a decir una vaina, dile así, no. No, que la ex, mi ex aparece en el video también. ¡Ay, mierda! Y es la portada de la canción. Te me ha ido empalado. Hombre, y es la canción más pegada. Eso va a ser una cuestión bastante mortificante para tu nueva chica, para tu nueva pareja. No, no. Vamos a ver acá cómo te veo, Daro. Cule guitarrita bacana. Ya te das cuenta que me gusta mucho la guitarra. Sí, no, es que son bonitas. Yo no pienso confundirte, mucho menos distraerte. Solo quiero quererte. Pasar mucho tiempo a solas, poner unas guantas rolas. Unas papitas y algo de beber. Tremenda canción, viejo Daro. O sea, súper bonita. Este man, este man es un romanticón. Es un romanticón perdido. Pero veo como unos beats también... Urbanitos, urbanitos. Eso está súper chévere, hijo, man. Y se te pegó entonces la canción un montón en un momentico. Sí. Qué buena suerte. Pero fue el momento que más me engavetaron en la carrera. Te guardaron guardadito. Te guardadísimo. Bueno, pero esas cosas pasan. Eso yo creo que managers siempre hacen eso. Como que quieren acoger a todos los artistas y siempre tienen uno o dos favoritos. El que está pegado, el que no sé qué. No es tanto eso. A veces lo hacen de maldad. ¿Se entiende? Disque de maldad. ¿Y quién te iba a tener la mala, viejo, man? Mano, en ese momento nosotros convivíamos... Yo estaba firmado con un sello de Barranquilla. Y nosotros convivíamos todos los días. O sea, era todos los días yo yendo al estudio, todos los días... Y siempre iba a pasar algo, ¿se entiendes? O se pegaba uno y se volvía el foco principal. Claro, claro. Entonces, al resto nos descuidaban mucho. Nos mentían también en cuanto a Dils y todo eso. Entonces, de ahí me quedó la experiencia de que todo lo que se hable, tengo que estar yo presente. Bueno, sí, eso es verdad. A veces sí hay como unas cosas ahí por debajo de cuerdas. Pero eso es experiencia también. Imagino que eran tus primeros años empezando en toda esta vuelta. Sí, no. Y además que yo tampoco tengo una carrera de 10 años. Yo estoy empezando apenas. Siento yo. Y a pesar de que se dice rápido, son cuatro años. También fueron cuatro años donde yo estuve muy quieto. O sea, donde yo no podía sacar canción como yo quisiese haber sacado. O sea, viejo, pero estás montado, o sea, estás súper montado. Tienes buena música, tienes videos chéveres, tienes la pinta, tienes todo, viejo. O sea, estás... Yo de ti no me preocupara tanto, pero eso no significa que haya que aflojar. Obviamente hay que seguir dándole nítidamente. Vamos a ver este otro... Ahora es donde hay más que darle. Este otro video. Guitarrita también. Y andamos en un carro. Ese carro que he prestado. Sí, obvio. Obvio. ¿Y por qué ojitos secos? De todo lo que le lloré, mano. Ah, bueno. Irda, que man tan romántico, vale. Ah, bueno, aquí ya contrataron actores. Sí, ya hay más presupuesto. Y mira que ya tengo más presencia en cámara. Es como que me dejó de dar miedo eso. Sí, sí, ya enfrentas la situación. Sí, ya me acostumbré. Pero qué buena canción también. Otro video de Barranquilla. También está súper bonita. ¡Bum! Tremendo background. Me gustó. Me gustó, me gustó. Bacana ese kick. ¿Tú metes mano ahí en esas producciones? ¿O más son sugerencias de tu equipo? No. En esas producciones justamente no. Por lo menos en esa la hice con Blas y con Arguello. Que son súper buenos. Y ya ellos me presentaron la pista a mí. Ah, ok. Pero hay otras que sí, yo doy ideas. A veces doy como fonemas. Y se graban los fonemas. Por ejemplo, lo que escuchaste de fondo. Lo hago yo con la voz y se desamplea y se usa. Sí, claro. Me parece súper genial. Y un video fresco. Un video bacano sin tanto visaje. Y tiene su historia y todo. O sea... A mí lo que me gusta de hacer videos complejos es que cada persona saque su propia conclusión. Está bacano. Esas tomas están súper chéveres. Como de locura, como de desespero. Lo bueno es que los dos modelos que estaban... Ellos ya antes se conocían. Perfecto. Y ellos habían peleado. Y les tocó deshacer. Oye, ese carro está bacanísimo. Eso que es un portico. Pero yo no sé. Ni sé de carro. Es que yo ni sé de carro. Yo no sé. No sé ni de carro ni de fútbol. Pero está súper chévere. Está súper chévere ese carro. Vamos con otro videíto. Estamos aquí haciendo un... Un recap. Sí, sí. Una recapitulación de todo lo que es el viejo dar o no joda. Pero te voy a decir una vaina, viejo men. Que para tú hace tres años habías estado en pandemia. Y que no te salieron las cosas como tú esperabas. O sea, yo creo que tienes un buen armamento aquí. Tienes buenas canciones. Tienes buenos videos. Gracias. Estás haciendo una girita de medios bacana. Estás conociendo gente. Y además que tu música está súper chévere. Tienes buenas visualizaciones en todas tus canciones. Mira esta vaina. 763 mil la que vamos a escuchar. O sea, esos son números que... Que se la esperaron mucho esa. Esos son números que una persona que recién sale no los espera ni... Y Fresh, que fue el primer... Ese fue mi primer lanzamiento, mi primer video. Fresh, ¿cuánto tiene? Vamos a chismose, vamos a devolver. Fresh es donde este man sale como si... Como artista ya... A ver, tiene... 1.5 millones. 1.5 millones, eso es un montón, viejo. Pero no, oye, la propia Nissan Patrol del 70. La de Pablo. La de Pablo, sí, señor. No, viejo Daro, tú estás desmontado en burro. Vamos a ver, vamos a escuchar este tema. Ese tema en particular es bien curioso de todo. Porque fue después de Como Te Veo. Sí. Y yo necesitaba desahogarme. Y esa es la letra que a mí más me da duro. Tipo, la que yo más... Menos me demoré escribiendo también. Tremendo eso. Me gusta, me gusta cómo va creciendo la canción. Y el final, el final. Tiene una cosa lo que hizo, man. Uy. ¿Cómo fue? ¿Sabías? Así está bien, 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 bien. Buena. Rica, está buenísimo. ¿Y no te tocó besarla en el video? No. No le dijiste al director, pana, pero ponme a besar a la chica, que está bien chévere. Creo que tiene hasta esposo ella. ¡Mienta! Bueno, menos mal que no. También Barranquilla. Todo hecho en Barranquilla. Ese lo grabamos en Bogotá. Lo grabamos acá. Esta canción va bien tranquila. Me dices que tiene algo chévere al final. Un cambio al final. Ahí. Y se hace como un crescendito con los... ¿No acuerdas? Esto está chévere, eso me gusta. Está súper chévere eso, viejo Daro. Y la chica llorando. Va a adelantar otro poquito. Ah, te pasaste el cambio. Tremenda canción. Aquí ya se nota más como... Cómo va cambiando, cómo vas avanzado en la vaina. Bueno, vamos con el lanzamiento. Vamos con Ben, Ben, Ben. Canción para dedicar, canción para bailar, canción para tomar, canción para todo. Por si no la conocen, es la canción que dice... Ben, Ben, Ben. No, mentira, vamos con la canción del viejo Daro. Esta sí es más movida, según lo que me dijiste. Sí. Vamos a darle por acá. Claro, ahí se le nota mucho. Se le nota que es otra cosa. Y además que el parche fue bueno. Terminamos borrachos todo. Esto tiene afrobeat que da miedo. Y esto todo hecho en Barranquilla. La pista también. Todo. Talento barranquillero. Las modelos también. Sí. Hay más talento barranquillero ahí también. Y esa cancioncita también la escribiste tú. Sí. Sí, para el coro no me compliqué. Sí, sí, sí. Para el coro no me compliqué. Vamos, pero es que igual así es que hay que hacer las vainas, que sean pegajosas. Pero es que mira este afro, el de lloro, lloro. Sí, es lo mismo. Lo mismo, lloro, lloro. Ese man es muy bueno, Whisky. Es increíble. Él es de Nigeria, creo. Sí. Es muy bueno. A mí me gusta mucho Whisky. ¿Cómo es tu momento de composición? ¿Simplemente llega o tú buscas un espacio para componer? No, simplemente llega. Y como yo tengo mis seteos en mi casa, a veces es como que... Como me llegó la musa, de una me meto al estudio y empiezo a hacer cosas. Está increíble la canción. A mí me cuesta mucho trabajo componer cosas que no sean de desamor o que no sean de amor como tal. Algo así recochero me costaría mucho trabajo. A mí también. Sino que ese día me sentía... ¿Te sentías chéverón? Sí, me sentía chéverón. Ey, esa pelada también está bien bonita. ¿Es amiga tuya? Sí, es una amiga. Ey, pero es tu novia. No, no. ¿Le estás cayendo? Sí. Entonces, presentala, viejo. Yo te la presento, madre. Ay, te vas. Te vas, ya vi que estás firme, madre. Firme, firme. Ey, viejo Daro, no, pues nada. Invita a toda la gente a pillar tu nueva canción, el nuevo video y que te busquen en redes sociales y todas esas vainas. Ey, bueno, los invito a escuchar Ben Ben, a que se la gocen, a que la bailen. Y si pueden, me mandan un videíto gozándose, la que no les cuesta nada. Me pueden encontrar en redes sociales como arroba D-A-R-H-O, Daro, B-Q. Y nada, espero que nos veamos en otra entrevista pronto. No, claro que sí, mi pana. Y vamos a tocar guitarrita y toda vaina. Bueno, mi gente bella, nos despedimos por acá. Recuerden, esto es con todo y respeto el viejo Daro. Vayan a seguirlo y vayan a disfrutar de su música que está buenísima. Chao. Chao.